Ilda, bajé pensando en ti ahora. ¿Tú sabes que no me quito la imagen de tu papá? No se quiere bañar. No quiere comer. Habana. Y son dos estilos completamente distintos del marroquino. ¿Han visto ustedes? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tiempo más o menos hace que tú estás aquí? No me hagas acordar. Tus ojos como mi ciudad en ruinas frente al mar Cansado de aguantar con unas frotas en sus calles Que en el misterio de caer y levantarse y respirar Cierran su alma y son dos puertas que no abren Tus ojos averiados de mirar la realidad Marchitos de saber que el tiempo mal que bien nos gana